Los gobiernos de México y Argentina llamaron a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo Cabrera y Mateo Capitanich, para consultarles sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense. México y Argentina expresaron que las acciones del gobierno de Nicaragua han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios nicaragüenses. El experto en Derecho Internacional Harold Rocha señaló a Confidencial que en 2018 Argentina llamó a consultas a su embajador en Nicaragua tras la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señaló al régimen Ortega Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad. México y Argentina se ofrecieron para mediar por la liberación de los presos políticos. Sin embargo, su retiro sugiere que ya no ven que eso sea viable y que la lectura es de mayor gravedad, según el análisis de Rocha. El régimen orteguista ha encarcelado a cinco precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, y a nueve dirigentes de la oposición, José Adana Guerri, Violeta Granera, José Palé, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, Suyen Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, y al presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray. También fueron encarcelados Marco Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, investigada por la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de dinero, y Pedro Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro. La policía recapturó este domingo 20 de junio al periodista Miguel Mora, quien se convirtió en el quinto precandidato presidencial encarcelado en la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contra los opositores, a cinco meses de las elecciones presidenciales de noviembre. La policía informó que Mora fue detenido por supuesta violación de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que se ha utilizado para criminalizar a otros tres de los cuatro precandidatos arrestados. Mora fue encarcelado por primera vez en diciembre de 2018, junto con la periodista Lucía Pineda, acusados de incitar al odio por haber reportado y documentado la represión estatal contra la ciudadanía que se manifestó en contra del gobierno. El periodista fue liberado el 11 de junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía del Orteguismo. La ley permitió la liberación de decenas de reos políticos, pero fue cuestionada por organismos de derechos humanos por dejar en la impunidad a fuerzas policiales y paramilitares que reprimieron las protestas ciudadanas de la rebelión de abril en 2018. Mora es precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática, al que el Consejo Supremo Electoral le quitó su personería jurídica en mayo pasado. La esposa de Mora, Verónica Chávez, dijo a Artículo 66 que hasta el momento no se sabe el paradero de su esposo, pero presume que está en la Dirección de Auxilio Judicial o Nuevo Chipote, donde los policías se negaron a darle información. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, reiteró que la alianza C por L mantiene la decisión de participar en el proceso electoral, pese a los obstáculos y detenciones de los precandidatos presidenciales. Monterrey aseguró en el programa esta semana que su frase, Iremos con el que quede, no se refiere a que continuarán en el proceso electoral con el candidato que elija, Daniel Ortega, sino con quien surja del consenso de la alianza y los nicaragüenses, ya sea que la persona esté entre los precandidatos ya inscritos, los aspirantes que se sumen al proceso o incluso quien esté fuera de ese sistema. Monterrey reiteró que no cuentan con los integrantes del movimiento UNAMOS, antes conocido como MRS, por su ideología de izquierda. Si lo que me estás preguntando específicamente es que si los movimientos de izquierda podrían tener cabida, mi respuesta sería no. Porque no hemos llegado a la democracia todavía. Quizás en un futuro cuando tengamos democracia en este país, las expresiones diferentes ideológicas obviamente tendrán derecho a participar, pero no hemos llegado a ese punto. Y creo, sinceramente, que la mayoría de los nicaragüenses no son de izquierda. Por lo tanto, si te referís específicamente a lo que fue el MRS, no lo veo yo como parte de esta alianza. Monterrey aclaró que condena la detención de los miembros de UNAMOS, ya que al igual que a los demás opositores detenidos, se les violan sus derechos humanos y deben ser liberados. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica pueden ver la entrevista completa con la presidenta de CxL, Kitty Monterrey. Cinco países de la Comunidad del Caribe fueron clave para que una resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos superara por primera vez el umbral de los 24 votos, que son los necesarios para expulsar a Nicaragua del seno de la OEA. En votaciones pasadas sobre Nicaragua, las cinco naciones caribeñas Barbados, Grenada, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago se abstuvieron o ausentaron. Eso cambió el pasado martes 12 de junio, cuando votaron a favor de la resolución que condenó el arresto a opositores en Nicaragua y exigió su liberación inmediata. 12 países de CARICOM votaron a favor de la resolución, mientras Dominica se abstuvo y San Vicente y las Granadinas votó en contra. Para especialistas en derecho internacional y relaciones exteriores, esta votación mostró un cambio importante en la correlación de fuerzas del hemisferio, además de una mejor información y percepción de lo que ocurre en el país. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nicaragua, les invitamos a ver el comentario de Carlos Fernando Chamorro, la embestida final de Ortega y el imperativo de la unidad nacional, en el que analiza la estrategia represiva del régimen Ortega-Murillo y la necesidad de la unidad de las fuerzas opositoras.